¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De 6 y media a 10 de la mañana De lunes a viernes En el 98.9 de FM En www.t99efm.com Y bueno... Pero aviéntales Flow, aviéntales Flow 98.9 98.9 de FM Así es, tú que me estás... Oye, hay mucha gente, ¿eh? ¡Qué chido! Toda la raza, les mandamos un saludo Toda la raza a Manríquez Nosotros nos encargamos del programa Los Manríquez Que es un programa que está De 6 y media a 10 de la mañana Donde, muy bueno, tenemos personajes Como Josécito y El Huerco Así es, Dranculing y Frank Cristina Los Mostros Maricones Y también están los locutores juveniles Y además damos consejos Horóscopos, manualidades También poemas Bueno, un sinfín de cosas Y aparte, bueno, la gente que nos marque Que nos envía correos electrónicos Mensajes de texto Que participa con nosotros en el programa Y bueno, también individualmente Yo estoy los sábados De 1 a 4 de la tarde Yo también estoy de 7 a 9 Si pueden checar Si pueden checar aquí los micrófonos Para que vean como pasa la magia De hecho aquí tengo yo unas ¿Qué pasó? Aquí podemos jugar luchitas Ahí podemos jugar luchitas Aquí checamos nuestros correos electrónicos Mira, el Moroco ya empieza a hacer sus Sus tontes Espérate tú, Moroco Espérate Vamos a llevar a la oficina Donde también la magia se crea Porque ahí están programando Está la raza editando también Así es, gente trabajando Y este es un tour Al que lo vamos a invitar Y este tour es mejor Que los que hacían En los que no se duermen Que los que hacían En los que no se duermen Acompáñennos por acá Ah, no Ya no la voy No es la oficina Pero de aquí le podemos mandar Mails a las tortugas ninja A ver, bájale Para que mandes un mail Ahí va el mail Creo que Splinter Ya recibió su mail No, no se crea Vámonos por acá Espérate Sí, dame chance Nomás de aventarme una firma Ah, no se crea De televisión Aquí está del rock José Guadalupe Salazar Saluda a la gente De Viva la Radio Pepito Este es el hombre Encargado De traer los refrescos Y las copitas Pero también Programa los videos De D99 Televisión Mira, pero acá adelante El equipo de D99 Mándame a tomar los glúteos Por favor Porque no he hecho fitness Oye, acá Mira No, eso no es importante Lo importante Lo importante Es esto La máquina Las máquinas Aquí se hace edición de videos Bueno, de D-Nights Un programa muy padre Muy bonito Muy bonito Para toda la familia Clasificaciona Claro que sí Además tenemos A una compañera Muy importante Que es la grabadora De DVD Es muy importante Para nosotros Es esencial Es esencial Y también Una compañera Que todos queremos Que es la grapadora Pero aquí no está No está la grapadora Pero bueno Vamos con otra compañera Yo sé trabajar A ver 7500 pesos Al mes Le pagan a Morocco Por apreciar ese botón Y bajarle al baño Oye Billetudo ¿O qué es eso? El músculo No, no, ya, 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 ya No vamos a jugar Vamos a presentar A una compañera Que queremos mucho Que es la lata De aerosol Que está ahí atrás Por favor Pásala Esta lata de aerosol Que es compañera De nosotros Siempre ahí Andamos tristes Les contamos cositas A la lata de aerosol Porque es tonterías Si quieres presentarla A ella Dejémonos de cosas No, ya, ya Vamos ahora A presentar a una compañera Que queremos mucho Pero no vino Así que está Diana Robledo Con nosotros Hola Diana Te voy a agarrar la pompa Para que se te quite Hola Hola a toda la gente De Viva la Radio Esperamos que se la estén pasando Súper chido Y después de la presentación De mis queridísimos amigos De mis queridísimos Moroco y Mole Nos vamos a ir Para que conozcan Un poquito más acerca De Dino 29 Bueno, ya checaron por ahí Ya les explico un poquito Moroco y Mole Acerca de lo que hace Esta maquinita Que es para crear Programas de televisión Y bueno, uno de ellos Es D-Nights Que ya lo comentamos Hace un ratito Y también Distorsión Que es uno de los nuevos programas Que también hay En Dino 29 Televisión Para que lo chequen Ok Y por otro lado Bueno, les recuerdo Digo, a mí me pueden escuchar Todos los días Bueno, de lunes a viernes De 11 de la mañana A 1 de la tarde Y en la tarde De 6 a 8 Viene la parte Como que escabrosa ¿Por qué? Porque hablamos De muchos temas diferentes Los lunes tenemos Noticias de música Los martes son martes bizarro Y también Los miércoles Tenemos miércoles De sexualidad Ay, para que lo chequen Y también los jueves Tenemos jueves De sal del closet Que también es un programa Muy chido Que está a través De Dino 99 Radio Pero por este lado Cabezones Déjenme les voy a presentar A otra parte Importante De esta familia De Dino 99 Y es el señor Gerardo González Alias el Magic Hola Magic ¿Qué estás haciendo? Calibrando la programación Ahorita Oye, pues déjenme les cuento Algo acerca de Magic Hoy no se baño Nada, no se crean No, sí se baño Sí se baño No, algo importante Aquí del compañero Magic Es que él se encarga De organizar Toda la programación De Dino 99 O sea, él categoriza Las canciones ¿Verdad que sí Magic? Las novedades Y todo Novedades Todo Lo subimos en el selector Para que después Entren a programación Oye, pues maravilloso Este muchacho Es muy trabajador Porque hasta se pueden Escuchar estaciones De todas partes del mundo Para poder sacar Así que lo mejor De cada uno Y crear una super estación Como lo es Dino 99 Gracias Magic Manos, saludos a la gente Viva la radio Un saludo a toda la raza Que estén vivos en la radio Ojalá y lo disfruten Yeah